¿Cuánto tiempo pasó y ya está conectado? Vamos rápido al doctor Fernando Burlando Le agradecemos que esté con nosotros Fer, buenas noches ¿Lo podés girar, Fer, la pantalla o no? Te mato Sí, cómo no Ahí está, perfecto Viene preparado Muy bien, muy bien Trajo toda la tecnología ¿Dónde estás ahora? Estoy en Mendoza Ah, mirá, gana más, un par de kilómetros Bueno Seguí hoy, pero voy ya un ratito o mañana temprano Estamos compitiendo en cantidad de kilómetros nosotros A ver quién viaja más ya ahora Vamos, ¿viste? Venimos palo a palo Que ganás vos Pero bueno, buenas noches Hoy vamos a hablar un poco de ambos casos que te rodean Pero primero, acá sigue todo igual, ¿viste? No cambia nada Se fue el hombre del circo Y continúa casi todo muy similar Incluso te diría Ayer me lo dijo el doctor Hanson Prácticamente se va cerrando la causa Me dijo Y muchos de los detenidos Van a quedar en libertad ¿Qué te genera hoy? No sé si a la distancia Porque calculo que siempre estás pendiente Pero ¿qué te genera hoy desde afuera? Ver todo lo que está sucediendo No, mira Profesionalmente creo que nosotros cumplimos con un excelente papel Primero hay que tener en cuenta que todo esto lo hicimos desinteresadamente Segundo, que era un equipo de trabajo realmente serio Nosotros no hacemos ningún circo en ningún lado Realmente depende la causa Depende la repercusión Depende muchas cosas A veces La gran mayoría de las veces Todos los medios colaboran con la investigación Creo que apagar mediáticamente el tema Y hacer una evaluación realmente de lo que pasó No ayudó en nada Ni a la búsqueda Ni a encontrar a Loan No escuché a nadie decir Lo importante es encontrar a Loan Desde que nos fuimos Y eso es doloroso Después los conceptos que yo puedo tener personalmente Para con todas las personas Que de una u otra manera Están involucradas Participaron en la investigación Bueno, son temas Que tienen que ver con lo profesional Y bueno, yo me remito a lo que se ve O sea, desde que nos fuimos Están los mismos detenidos Yo Personalmente creo que fuimos los que Más presentaciones hicimos en búsqueda de la verdad Sin lugar a dudas Eso tal vez no lo comunican Tendrían que ver la cantidad de De escritos que presentamos Para encontrar O tratar de generar un rumbo en la investigación Yo no creo Porque no lo vi Pero no creo que haya pasado Desde que nos fuimos Algo parecido Algo igual Entonces es doloroso Cuando Los que no entienden nada Dicen que Que nosotros hicimos un circo En realidad Estas causas Donde se busca una criatura El acompañamiento de los medios Es la clave para el hallazgo De lo que uno quiere buscar Pareciera que ahora se dieron cuenta Que era necesario el acompañamiento de los medios ¿Por qué? No sé por qué No, cambiaron algunas cosas Decidieron darle nota a algunos periodistas Algunos abogados que no me hablaban Me pidieron si les podía hacer una nota Digamos Decidieron que No va a estar en este canal Pero Tengo una cosa Pero 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 no es No es suficiente eso O sea El volumen La potencia Y nosotros Lo que Este Impusimos el tema En cuanto a la búsqueda de Loan Yo no he visto que se repita No No he visto No he visto Que se repita Entonces Y el volumen de trabajo A mí me encantaría Este poder Llegar el expediente A ver si En las presentaciones De los colegas Están dirigidas realmente A Al hueso ¿No? Al nervio Propiamente Para ver si Si quieren dar Ese paso Que para nosotros Era trascendental ¿No? Pasar de toda esta gente Que está detenida A quienes En definitiva Este Siguen en esta Cadena de responsabilidades Porque hay algo Importante O sea Este caso No va a estar esclarecido Por más de que Busquen Expresiones Que así Lo digan Hasta que Loan no aparezca Claro Lo importante Es esa criatura ¿No? Después todos podemos opinar A ver si Que es lo mejor Para Loan Pero En realidad El caso Como caso Este Policial Y o judicial Hasta que La criatura No aparezca Acá Estamos Estamos en el fracaso Nadando En el fracaso Si Loan aparece vivo ¿Vas a intervenir Vos para proteger Al menor? No sé Que haría Yo no creo Que me meta más Bien Fundamentalmente A uno Primero hay que ver Quienes son los responsables Segundo Uno tendría que ver El grado de compromiso De cada uno De los responsables Y tercero Como ser humano Obviamente Si Sería lo imposible Porque esa criatura Esté En las mejores manos ¿No? Sin lugar a dudas Pero hay que ver Porque uno no sabe Uno Nosotros nos fuimos Ya hace un tiempo De la causa Y si bien Uno tenía un panorama Muy claro Y da la sensación De que se puso Una pausa En la investigación Porque no hay más detenidos Porque no aparecen Más sospechosos ¿Qué es la causa conexa? Porque no se No se ¿Cómo? Está la causa conexa Que está detenido Varias personas Que te voy a preguntar Respecto a eso ¿Quiénes? No, no Yo digo Los psicólogos No, bueno A ver Está bien Esa gente A ver La justicia Tendrá que determinar Qué vínculo Tiene con la investigación Pero Esa gente No estaba Cuando se llevaron A Logan A mí me interesa eso O sea yo Entiendo Vos podés tener gente Por malas acciones Durante La investigación O lo que sea Pero lo importante Es Reitero Es encontrar Esa criatura Y saber Quién se llevó A esa criatura Una persona Que llega Dos días después O un día después Al lugar del hecho O sea Ojo Uno no puede escartar nada Y solo tiene que investigar La justicia Pero No tiene un vínculo directo Con esa instancia inicial Ese almuerzo Y después Lo que pasa Almuerzo Desaparece Loan Y bueno A ver ¿Quién le ha entregado A esa criatura? En las últimas horas Eso Eso era Lo que nosotros A nosotros Nos carcomía El alma En las últimas horas La querella Afirmó Que Lo de Loan Prácticamente Es un delito sexual ¿Qué tenés vos Para Haber estado Refutarme eso Y decirme No, mirá Obviamente Es trata O obviamente Es esto No, yo lo que te digo Está investigando La justicia federal Y hasta que no se descarte Que es lo que dice siempre Hasta que no se descarte El hecho Y el delito de trata Esa causa Tiene que estar tramitando Bajo la espera federal Eso es lo que dice La corte No es un invento De burlando No es un capricho De burlando De hecho Dónde está la causa Está en la justicia federal No sé Tal vez Surgieron Instancias Pruebas En la causa Que Le permiten Los investigadores Hablar De una cuestión Bueno Pero Algún Algún tipo De indicio Tendrán Para decir Este Se me canta Yo pedí explicaciones Si no me las dieron Hasta ahora Espero que en las próximas horas Me las expliquen De un poco mejor Te hago una pregunta Porque la gente Preguntaba A ver Nosotros siempre hablamos De varias hipótesis Las hipótesis de trabajo Eran Que Loan Podía aparecer En el campo Sin vida Que En algún campo Que El tema Del abuso Podía estar Obviamente presente Si Creo Si hubiese dado Esa circunstancia Un abuso Seguramente Loan hubiese aparecido Claro Los estudios A los genitales De Benítez Dio negativo En principio Que la gente Sepase mucho Porque eso Me parece Parte de un razonamiento Inicial Donde pensaban Que podía existir Esta circunstancia Después A la criatura No hay duda Que la captaron Y la entregaron Entonces Eso ya Es Este Un principio Este Que a uno Le hace Le hace sospechar La posibilidad De 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 la entrega De la trata Y De hecho Creo que la justicia De la provincia Se desliga En la investigación Con los detenidos Con ya Con gente detenida Con la misma Gente detenida Excepto Estos Estos Nuevos detenidos Que vos has Mencionado A la justicia Federal Ahora Si Bueno Ahora hablamos De los otros detenidos Te quiero preguntar Sobre Soria Que ahí decían Cosas Ahora sacamos eso Pero Dicen Intrafamiliar Si es intrafamiliar Suponte Si lo secuestra Un familiar Y lo entrega Alguien Sigue siendo Trata Si lo Si lo A ver Explícame Si lo secuestra Un familiar Directo Bueno De hecho Pasó Porque acá Está Benítez Laudelina Además Pero si Fue Inicialmente Laudelina Benítez Si el familiar Fuese Más directo Y lo han Es entregado Alguien O desaparece Como hasta ahora Sigue siendo Trata No El tema Es para Quién Para qué Bien Listo O sea Para qué Lo entrega Para qué Para pedofilia Para venta Para entregarle Una Esos extremos Tienen que ver Con la trata Bien Tratar Al menor Como una Cosa A ofrecer A vender Ahí Bajo Estas hipótesis Tiene que ver Con la trata Ahora Y lo entrega Para otro Tipo De De hecho Estamos hablando De otro tipo De circunstancias Pero es muy difícil Es un hecho Es un hecho de estas características Donde la justicia Ya Tiene Un alto Índice De sospecha Que La criatura Fue captada Y entregada Es no pensar En 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 la Segunda fase ¿No? No pensar Precisamente En alguna De las alternativas De trata Es muy difícil O sea Como hipótesis De trabajo Estamos hablando Reitero Yo no descarté Nunca Ninguno Pedíamos que lo busquen Que lo busquen En los campos Que lo busquen Vivo Que lo busquen Sin vida Todos Todos Tenían que De alguna manera Sobre todo En esas instancias Colaborar Todas las fuerzas Como también lo pedimos Colaborar en la búsqueda Es raro Que no haya Aparecido realmente Algún indicio Porque siempre esto Por más de que esté En el lugar Más Más lejano Aparece Siempre algún Algún indicio Aparece Creo que Había que profundizar El trabajo Con la geolocalización Y los teléfonos Que era lo que Estábamos tratando De hacer nosotros Y bueno Y De tanto revolver Quiero que nos han Te echaron o renunciaste Te echaron o renunciaste No A mí me echaron Yo hubiese Seguido buscando Esa criatura Hasta el día de hoy No, no, no Tú hubiese Seguido Hay gente mala Metida Hay mucha gente mala Metida No, si Burlando renunció Te quieren cambiar la realidad Ya estoy hinchado Los pinotos Con eso Yo Mirá Yo creo que Primero Primero A ver Evidentemente Es algo Es algo que A mí me hace Sospechar más En la posibilidad De la trata Cuando uno empieza A revolver A revolver Y pasan las cosas Que pasaron Evidentemente Uno Tal vez Si una persona Menos expuesta No terminaba Como yo te estoy hablando Ahora Claro O sea Son Son Como terminaba Y no sé Con problemas Con problemas Con problemas En la salud Con problemas En su vida O sea Yo siento que a mí Me corrieron Que yo molestaba Que El hecho de revolver Nada más De decir Che Acá pasó esto Acá pasó lo otro Acá pasa En este pueblo Pasa tal cosa Evidentemente Eso Eso Molestó ¿Son lo suficientemente Poderosos Para correr a volando? Era fácil Era fácil La trata Obvio Si me preguntás Una organización Narcotráfico Trata Es fácil Correr a cualquiera O sea Tienen Tienen Captada Son Organizaciones Que tienen captado Socialmente A A A A A A A A todos los Rangos Levantan Un teléfono Y lo solucionan Y Para ellos Fue muy fácil O sea Ya todo lo que Los padres Tenga una reunión Con Con La gobernación Era La forma a mí De sacarme Fácilmente Más allá de lo que hayan hablado Yo quiero que entiendan Yo no quería que se junten Con nadie Los padres Claro Esa fue mi Fue mi Fue mi Mi directiva No quería que se junten Con nadie Que De alguna manera Tenga Pueda tener compromiso En la investigación ¿Entendés? Yo no quería que se junten Ni con los sospechosos De hecho José en algún momento Quiso para tratar De avanzar En todo esto Juntarse con José hijo ¿No? Con su tía Y no era recomendable Nada Nada de eso Es recomendable No es bueno ¿Por qué no está ¿Por qué no declararon Como corresponde Codazzi Peregrino Nunca se lo llamó A declarar? No sé No sé ¿Por qué crees Que la jueza No lo hizo? ¿De qué se agarró La jueza Y va a decir No, no sirven Si vamos por otro lado Si tenemos al chofer Realmente La única manera Que yo hubiese podido Saber eso Es si yo continuaba Con el expediente Y seguíamos insistiendo En lo que nosotros Entendíamos Era necesario ¿No? Citar a A todos Ojo Y no nos limitemos Nada más a eso Había que citar A mucha gente Creo que fue Una Una Como dice Una investigación Muy destrolista Desde el inicio No hay No hay Mucha Explicación Para la lógica Lo lógico Es lógico Te noto la distancia De olido Y si no Y si no lo quieren Y si no lo quieren hacer Bueno Tendrá sus motivos Yo cuando quise revolver Me echaron Claro Cuando quisiste cargar Para ir Te volaron Te sacaron De olido Yo cuando quise revolver Cuando quise revolver Me citaron a declarar Así es todo ¿No? Claro Me querían Puede ser Modos y formas Pero cuando quise revolver No sé quién Si la trata El narcotráfico Dios Las casualidades Claro O quien sea Me sacaron Ahora que le puse Lo que no le puso Lo que no he visto Que nadie le ponga No tenga duda Puede quedar impune En tiempo En ganas En forejo Si no aparece el OAN Es un crimen Es un crimen Este Que primero Nos esclarece Y seguramente Muchos Muchos Responsables Queden impunes Sí ¿Te duele eso? Sí Te jode El alma Te noto jodido Sí, sí Porque no No es burlando Te noto cabizbajo Y te noto jodido Es volver a revolver Un poco también esto Es un tema Que realmente Ya no me interesa Hablar Sí me interesa Que aparezca el OAN Sigue la recompensa Seguir más o menos Pero estás dolido Sigue Obviamente Que La gratificación A quien puede informar algo Bueno Lo escucharemos Obviamente Pero después De lo que pasó Obviamente Uno está focalizado En esa criatura Pero Todo lo que hay alrededor Le hace a uno Perder muchas ganas Es muy difícil Luchar con Con eso ¿No? Cuando vos pensás Que tenés Que tenés Un ejército Al lado Y Mirás para atrás En un determinado momento Y Tu ejército De vuelta Se fue para otro lado Y estás luchando solo Es doloroso Eso ¿Cómo era tu relación? Tu relación con Soria El americano ¿Tuviste relación? ¿Hablaste? ¿Te habló? Soria Me habló En un par de oportunidades Me habló una vez Me parece O dos Hablaba peste de vos ¿No? Con los periodistas Él decía Él decía Él decía Que no confiaba en mí Entonces yo le dije Una vez me escribió El lío ¿Por qué te confías? Si no confías en mí ¿Por qué te voy a decir? No te metas en lío Así nomás Ah, muy bien ¿Por qué? Porque Sí, obviamente Tengo todos Estos mensajes Pero le dije No te metas en lío Yo creo Esto me lo ha dicho Gustavo Vera Que el tipo tenía buenas intenciones Lo que pasa es que Las formas Hay que cuidarlas Claro Viste Evidentemente En este Camino Creo que muchos Quisieron Encontrar a Logan Pero hay que hacerlo bien O sea Uno no se puede meter En estas investigaciones Que son Serias Y Tomar un protagonismo Cuando no tiene Una Un respaldo Jurídico ¿Entendés? A ver Yo podía Ir a entrevistar A la familia Para preguntarle Cosas de Logan Sin ser tu abogado Y no No Yo tengo que ser Tengo que ser parte Tengo que Intervisarme Para tratar de colaborar Con En este caso Con 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 el juez La jueza Y tratar de llegar a algo Hubo mucha gente Que dado Dado la repercusión mediática Como puede ser seguramente Soria Obviamente A mi no me quería Y yo realmente A mi tampoco Pero yo no Tengo mala onda con él Está todo bien ¿Entendés? No, no, no Pero Creo que Cada uno tiene que justificar Su lugar Sobre todo cuando había 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 criaturas Menores Tanta policía Tanta cosa En el medio Pero Bueno Gustavo Es un defensor De la actividad De De Soria Que no sabía Que se llamaba Soria Nosotros lo conocíamos Como el americano ¿No? Estamos hablando de una persona El americano Sí, que hablaba yankee Que no es yankee Pero En algún momento Se trató De comunicar Pero El tipo hablaba De peste nuestra Realmente A mi no me inspiraba Mucha confianza Ha pagado a personas Para que declaren Diferentes cosas Fer También Está casi comprobado Que ha pagado a personas Para que declaren Diferentes cosas O sea Están barradísimos Eso no es Eso no lo sé yo Yo te digo lo que me dijo Gustavo 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 me dice Mira El tipo tuvo buena intención Trató de hacer las cosas bien Y tal vez le salieron mal las cosas Eso pintaba Eso pintaba Claro que te dijeron Perfecto No, no Por eso Por eso Yo no sé Esta segunda Esta segunda parte De la Sí Ahí nos perdimos Una parte Pero sí que no tenías relación Vos no tenías relación Él te escribió otra vez Y me dijiste Mira maestro Estás hablando mal de mi peste En todos lados Conmigo todo bien Fíjate que haces Él Claro Y después le dije No te metas en lío Un momento le dije No te metas en lío ¿Te hablaba como americano O te hablaba como acá De Avellaneda? No No Me escribía Me escribía Ah Te escribía Y no mucho Fueron Con un número de Estados Unidos ¿No? Y si querés No me acuerdo Lo chequeo No Porque a mí me escribía De dos números Uno que no era argentino Y uno acá Pero después Fue muy rara La relación Pero Sí Pero yo En cuanto a la causa Me parece que él me llamó Cuando Cuando ya la justicia Empezaba a preguntar por él Ajá Claro No me llamó antes Antes Claro Bueno raro Bueno el americano Él me llamó Pero nunca trabajó Para el equipo burlando Nunca nada No Nosotros llegamos Y ya estaba Incluso ya El papá Y José Nos hablaban De que De que estaba Este muchacho ahí Sí Sí Yo volví a Buenos Aires Ese momento Cuando vuelvo Todos me empezaron a decir El americano El americano ¿Quién es el americano? Nosotros llegamos Acordate Cuando la causa Nos presentamos Cuando ya había pasado La justicia federal Claro Claro Yo me acuerdo No es que llegamos antes Por eso Y durante todo ese tiempo Pasaron muchas cosas Que nosotros Ignoramos por completo O sea No sabíamos Sí En el lugar Nos pusimos Porque viste El 9 de julio Es un lugar Este chico Y la investigación Era todos los días Citar gente Citar gente De hecho La jueza Yo estuve presente En algunas audiencias Donde Ya nosotros Preguntamos Por este muchacho Y ya estaba Ya estaba en el lugar Ya estaba Y ya se había comunicado Con la familia Y con Y con otros colegas ¿Tenés algo más Que aportar Fer Que sepas Que no hayas podido aportar O que en su momento Por estar en la causa No hayas podido decir? No 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 Solamente eso Que cuando uno Empezó a revolver Evidentemente Yo me sentí Echado ¿No? Que pasaron cosas Que uno No quería que pasen Que me hubiese encantado Es que De volverle a esos papás Este A Loan Llevárselo de la mano Yo soñaba Con Con eso Llevarle Este A Loan De la mano Si te piden Volar ¿Vos lo harías? Supón Te pasan 3 años Y no apareció Loan Y te dice Mire doctor Nos equivocamos Con usted Denos una mano Porque seguimos desesperados Hace 3 años Están todos libres Y no pasa nada Pero yo estoy Yo estoy convencido Que los papás Piensan eso Estoy convencido Que los padres Piensan que Que se equivocaron Conmigo Porque yo hice las cosas bien Ale Entonces nosotros Nosotros somos Nosotros somos Muy profesionales En nuestro trabajo No 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 Si Si nosotros A ver Es cierto Vamos Vamos al hueso Como te dijo Y no nos callamos Nada Claro Cuando nos toca hablar Ahora ya no me toca hablar Claro ¿Entendés? Porque yo incluso Le perdí el hilo A la A la investigación Pero nosotros Lo que leímos Lo que trabajábamos Lo que tratamos De indagar Este En nuestro rol De 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 creyente Fue Fue muy fuerte Lo que viajábamos Nos fuimos a todos lados Y Y Esto es parte De lo que yo te digo De revolver Y revolver Eh La satisfacción Obviamente De mucha gente Que nos pedía Que nos quedemos Mucha gente Como nos pide Mucha gente Te vendote ahora Mandándote cariño Que Que no Muchísimas Le mando un cariño Absolutamente a todos A todos Mucha gente Pero Pero Mi rol es Cuando estoy activo ¿Entendés? Yo no No Si Obviamente Eh Si me llegan a aportar Un dato De De la criatura Lo primero que voy a hacer Es llevarse a la justicia No lo dudaría Te hago dos cortitas Fer Una Y de hecho En ese teléfono Que Que maneja uno De los chicos De Del estudio Siempre Está bichando A ver si aparece Algo serio Para aportar A la investigación Más allá Más allá De que los colegas Más allá De que los colegas Sean otros Más allá De lo que haya pasado O sea Nosotros Nosotros vamos a hacer Las cosas bien Y las vamos a hacer Bien Más allá De Si tenemos Alguna opinión Que contradice O Se O se Niega A nuestra Participación En la causa Pero la información La tenemos que brindar Y eso es lo que Corresponde Y lo haría Lo haría Dos cortitas Uno de lo mismo Y otra después Te voy a cambiar de tema Que quiero meterme Con Moritán ¿Qué opinás Del juicio político Valdés? ¿Quién se lo pidió? La querella En la familia En realidad El padre y la madre Mal formulado Con muchos errores Raro Raro Y apresurado Apresurado Por lo menos Apresurado O sea Uno tiene que ser Primero Tiene que trabajar Con 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 una estrategia Clara ¿Entendés? Yo te pregunto a vos ¿Por qué le pidieron El juicio político A Valdés? No lo sé Explícamelo ¿Por qué se lo pidieron? Porque ellos consideraron Que Por el Twitter Por el Twitter Por el Twitter Y bueno Pero si a su vez No hacen nada Por citar a Codazzi A Pellegrini O sea Es contradictorio Concido Tiene que tener Una coherencia Coherencia Si vos me preguntás A mí ¿Qué opina El juicio político? Yo creo que es apresurado Si vos me preguntás A mí ¿Qué opino De Valdés? Yo te digo Mira A mí me hubiese gustado Que Valdés Se ponga Las botas Y Ayude A buscar Este Alón Que es una cosa Diferente ¿Entendés? Evidentemente No se dio No se dio esa situación Se dio después Una reunión Para Que casualmente Fue la reunión Que motivó Nuestra Nuestra partida De la causa Pero pedirle El juicio político Porque sí Para ser una Para que sea Una noticia Reimbombante Humo O sea Sabiendo Sabiendo Que O sea Para pedirle un juicio político Y un gobernador Vos debes tener La seguridad De que vas a tener Este Un resultado Este Categórico Y efectivo Puede querer limpiar La imagen O que sea el título La familia le pide El juicio político Al gobernador No sé Yo Dijiste Al perderle Dilo a la investigación Ale Yo Está desconcertado Y a ver No sé O sea Por un día Se rejuntan Al día siguiente Le piden el juicio político Otro día Y mientras tanto Lo más importante Pasa en esa investigación Claro O sea Pedirle el juicio político Hoy a Valdés Sin tener un vínculo Con esta causa O sea Yo estaría preocupado Por encontrar esa criatura Que es lo que a mí Me movilizaba Ahora Cuando vos me preguntabas Che Tal tipo de la política Bueno Que no den una explicación Yo quería explicaciones Y tal vez Si Si la justicia Lo citaba Tal vez nos daba una explicación Que podía ser Avanzar la investigación Nos pueden explicar Podemos descartar Porque para mí La explicación Tiene que avanzar Para poder Generar una Opinión Nada de todo O un Estado Entonces Eso es lo extraño Claro Y uno Desde el análisis macro Generaliza Comete errores Generalizar Cuando vos ves Che ¿Por qué El fiscal No hizo esto? Y entonces Es porque Y ahí empiezan Las teorías De la conspiración Claro Ahora Cuando yo estaba En la causa Lo que hablaba Lo hablaba Este Con Con una unidad De criterio Que tenía que ver Con lo que Observaba Pedirle El juicio político ¿Verdés? Humo Es Es apresurado No sé si llamarlo Se cuida con la palabra A ver Apresurado No, no, no No, es apresurado Porque Me interro A mí me gusta Cuando hago algo O sea Si yo Te apunto Es para dispararte Y Y Y matarte Es vos o yo ¿Entendés? Pero Pero ¿Qué te voy a apuntar Para Para qué? Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Que yo La causa Realmente O sea Pero Te reitero Hasta cuando Estuvimos nosotros Del gobernador Más allá De ese tweet Y más allá De esta cuestión Que tiene que ver Que no tiene que ver Con él Que son gente Tal vez En que está vinculada A la política No había Este Una 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 claridad Ahora Vos preguntás a mí Si Está bueno Que la familia Está mal Que la familia Se haya juntado Está mal No corresponde Si correspondía Tal vez Otra temática Donde tal vez Valés Se acercaba No con burlando Porque se ve Que Con cualquiera Venía Los saludaba Venía a la casa Decía Mira Le pongo a disposición Tal vez El freno El freno Equivocadamente Se piensan Que era yo No era un freno Yo hubiese deseado Que todas las fuerzas Incluso la policía Había que dar una oportunidad También esa policía De buscar a Loan Y que lo encuentre A todas En definitiva No era una oportunidad A la policía Era una oportunidad Más a Loan Tal cual No nos olvidemos De Loan Cortito Y te quiero liberar Para que Para que pueda Seguir comiendo Team Pampita Team Moritán Te cambio de tema Team 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 ¿Ya se rompió O casi La familia? Sí Pero hay Una relación Hermosa Sí Yo tengo Mucho Mucho cariño Por los dos y por sus hijos. ¿Es un chanta moritano o no, como dicen? No, no. Yo nunca lo conocí. Mirá, se está hablando de una causa, por ejemplo, en Catamarca, que fue citado como testigo. Claro. Esto, cuando uno está en el piso, patear en el piso fácil. ¿Por qué crees que se separaron? ¿Una infidelidad o porque papita se enteró algo que no sabía? Por algún motivo, parecido a cualquier tema, parecido a cualquier pareja del mundo. Yo creo que en todas las parejas, si bien uno veía realmente una familia ideal, a veces eso, mostrar tanta perfección, genera problemas, genera situaciones. Yo lo que sí te digo es que ¿Vas a tratar de reunirlos otra vez? ¿Vas a tratar de reunirlos? ¿Vas a interceder? No, yo no. ¿El estudio intercede en algo o no? No, no, no. Yo te digo, si en la causa de Catamarca, de Robert, no me metería en todas las cuestiones vinculadas a su relación. No me metería, no me metería. Creo que es la mejor forma de mostrar el afecto, el cariño a los dos. Ahí hay una criatura que es un ángel, es un ángel que sana. No te diré que Anita es, para Sarita, es su mejor amiga. Hay cosas que uno tiene que cuidar. Y la forma de cuidar y preservar esa criatura también es siendo un observador, pero sí deseándole lo mejor a los dos. Esto, escuchá, Ale, esto puede pasar. ¿Se puede separar, se puede divorciar algo que prácticamente parece un ideal de matrimonio y de familia? Sí, no puede pasar. Esto es algo cotidiano. Lo que pasa es que sí, le pasa obviamente a Mauritania Pampita, genera todo esto, donde en toda mesa uno quiere, toca el tema o escucha el tema. Claro. Pero bueno, vos ahí afuera, listo. Pero por ahí, si te preguntan, si uno te habla y los puedes unir, no se ayudan. Pero olvídate, yo haría lo imposible, porque yo los quiero mucho. Pero sé que han tenido problemas. No te imagino con Alas, la flecha y la oriola, pero... Yo soy así, eh. Soy Ale. Soy así. Gracias, de verdad, por este ratito con nosotros. Se viene el juicio de Diego. Eso quiero que... Realmente que lo que tomes el caso, que te involucres como profesional, porque vas a hacer un laburo excelente, como todo lo que haces vos, cuando ponés tus ojos de periodista. ¿En cuántos días hemos vivido por el juicio de Diego? ¿En cuántos días? Cuando quieras. El 28 tenemos una audiencia. Bueno, 27 hacemos vivo. Es parte de esta audiencia intermedia. Dale, dale. 27, no os poníamos nada. 27 hacemos vivo, pero me contás todo. Pero me gustaría que me hagas el player, si lo subo yo un poquito antes. Bueno, bueno, listo. Me lo mandaste. Me hiciste mandando player. Te mandé tarde. No, después de... Después de... De realizar un excelente trabajo. Escuchame. Pará, hacemos vivo de Diego, completo. Pero me contás todo, eh. Le cuento absolutamente todo. No cuentes en la tele, te lo guardás para acá. Se van a sorprender realmente mucho, de las barbaridades que le hicieron a Diego. Las barbaridades. Lo vendo, le digo a la gente que se prepare y contás la aposta. Usted venda, caballero. Listo. Tenés el 7, el ancho, toda la jugás. Todo, todo, todo para vos. Entonces un campo, Fer, te dejo seguir comiendo. Te quiero mucho. No, no la aflojes, eh, bueno. No la aflojes. Seguí laburando, seguí haciendo lo que haces. Tenés un camino, una huella. Lamentablemente te voy a decir, estás haciendo huella muy profunda, muy profunda. Y vas camino siempre para arriba. Y vas camino siempre para arriba.